¿Qué tal mis calvos guapos? Hoy vamos a tocar un tema diferente al de la calvicie pero que sigue teniendo que ver con nuestra imagen corporal y el cual yo considero muy importante y ese tema es el de la altura al igual que a mucha gente le trae por el camino de amargura el hecho de ser calvo la altura también puede ser un punto de preocupación en muchas personas porque consideran que son bajitos y que por eso a lo mejor no van a poder ligar no van a poder obtener el amor de su vida o no van a conseguir ninguna chica u hombre o lo que sea así que la altura también preocupa mucho a la gente y hoy vamos a hablar de ella pero no voy a hablar de la altura como tal y como eso repercute en nuestras relaciones con los demás no, no, no voy a hablar de la altura que los famosos dicen que tienen de cómo la mayoría miente acerca de cuánto miden y cómo eso afecta a mucha gente que se compara con ellos y a ver, os pongo en contexto, os pongo en situación yo soy una persona que se puede obsesionar con mucha facilidad y me puedo obsesionar tanto por un tema súper trascendental como por ejemplo lo que es la altura y cuánto mide un famoso o cuánto mide tal celebridad lo cual es una chorrada pero bueno, si yo me obsesiono con algo puedo estar dándole vueltas en mi cabeza a ese tema durante mucho tiempo y luego de repente un día, pum, se me acaba la obsesión y ya está lo bueno es que, oye, que me quiten lo bailado toda la información y todo el conocimiento que he adquirido durante ese proceso no me lo quite a nadie así que si me he obsesionado por un tema importante, trascendental y que incluso puedo, no sé, monetizar o sacarle provecho pues es la leche pero bueno, a veces, pues yo qué sé te obsesionas con chorradas y bueno, pues es lo que hay la verdad es que esto de fijarme en las alturas empezó más o menos en el año 2004-2005 que fue cuando yo estaba empezando mi carrera universitaria y yo no era una persona que se fijase mucho en cuánto medían los demás pero me acuerdo que estaba con un colega que el tío quería empezar a ir al gym y yo quería ir con él y él me estaba contando cuáles eran sus estándares de belleza o cuáles eran sus objetivos estéticos y qué es lo que quería obtener en el gimnasio y me acuerdo que me empezó a hablar de Brad Pitt y me decía, joder, pues mira que joder, es que Brad Pitt es perfecto mira que guapo es mira que ojitos mira que cae y luego fíjate el cuerpo mira, tiene los hombros así la cintura así los abdominales wow, es que este tío es perfecto y joder, yo encima es un tío alto y tal y cual y desde aquella dije yo ¿cómo? es un tío alto Brad Pitt dije yo ¿cómo es alto Brad Pitt? y claro, dije yo lo voy a buscar y me acuerdo que lo busqué y la primera información que me salió sobre él era que medía 1,83 y dije yo ostras, 1,83 joder, pues yo no pensé que era tan alto es muy buena altura porque además 1,83 son 6 pies es digamos como la medida ideal la medida de proporciones perfectas 8 cabezas que son 6 pies en total y que es, bueno, el hombre de Vitruvio dije yo, joder, pues qué medida tan perfecta no me extraña que Brad Pitt esté tan bien hecho pero me intrigó, dije yo joder, yo no pensé que a lo mejor miriese tanto me cuadraba porque es un tío que aparenta alto pensé yo, joder, 1,83 y empecé a mirar más factores, más famosos y demás y todos los que veía, tío eran súper altos o sea, tenían todos una altura muy decente incluso los que yo consideraba o percibía algo bajitos medían más o menos como yo y estarás preguntándote cuánto mido yo pero no te lo voy a decir todavía eso tienes que esperar al final del vídeo ahí te lo diré y la cuestión es esa que empecé a buscar, a buscar, a buscar y joder, y todos tenían una altura de puta madre y decía, no puede ser todos hasta que encontré una página web que me encantó que se llama Celeb Heights y es una página web bueno, en verdad es un foro el cual recoge la altura de miles de famosos de todo el mundo pero no la altura que dan ellos o la altura que dan sus agencias sino la altura que el dueño de esa web cree que tiene y vosotros diréis ya, bueno, pero ¿qué autoridad tiene ese hombre para decidir cuál es la altura real de esa persona? y la cuestión es que ese hombre que se llama Rob es el típico que va a todos los meet and greet que puede que es ese sitio donde tú te reunes con el famoso y lo puedes saludar incluso te puedes hacer una foto y él, a partir de su altura es capaz de deducir cuál es la altura real del famoso fijándose en todos los detalles el calzado que llevaba él el calzado que llevaba el famoso qué percepción tuvo él al verlo a partir de la foto qué diferencia hay entre uno y otro si andaba erguido o no andaba erguido el ángulo de la cámara con todos esos detalles él era capaz de estimar con bastante precisión cuál era la altura real del famoso o por lo menos saber si está mintiendo con respecto a la altura oficial y es que claro cuando tú buscas en internet las alturas que te suelen salir son las que o ha dado el famoso o las que da su agencia de modelos o su representante y normalmente son alturas que están hinchadas y por eso a mí esta sección de vídeos me gustaría llamarle de lo que ves créete la mitad de lo que no ves no te creas nada como la canción de violadores del verso porque es muy pero que muy real no puedes fiarte de lo que te están contando y además es que esta web es un foro donde no sólo él pone la altura sino que él la pone y todo el mundo puede batir y hay mucha más gente como él que también va a los meet and greets o que conoce a algún famoso o que ha estado con él y que te puede dar información de primera mano acerca de la altura de ese famoso en función de todos esos datos que te dije antes además que en la discusión de cada actor o de cada celebridad se abre como una línea de investigación con toda esa gente aportando fotos aportando datos en plan mira fijaos Leonardo DiCaprio dice que mide tanto pero sin embargo está al lado de este tío que también dice que mide esto otro y realmente la altura no coincide y fijaos en el calzado que están llevando o fijaos en Sylvester Stallone que el tío lleva un calzado que es súper gordo o sea increíble unas líneas de investigación que flipas la cuestión es que a lo mejor nunca sabremos la altura exacta de ese actor pero podemos llegar a hacer una estimación muy pero que muy adecuada o por lo menos saber si nos está mintiendo que es lo que sucede en la mayoría de los casos y la cuestión es que esta página web está muy bien tiene secciones de cada actor de cada celebridad luego aquí podéis ver que tiene las zonas con los actores más populares tiene artículos acerca de cómo podéis vosotros estimar la altura cuando estáis al lado de otra persona en qué detalles os tenéis que fijar todo tipo de pequeños detalles que pueden ayudar a estimar con bastante exactitud la altura de la persona cuánto puede medir una cabeza qué diferencia hay entre ojo y ojo entre la parte más alta de la cabeza con la parte más alta de la otra persona el pelo bueno es una locura es una locura lo bien que lo tiene montado y la precisión con la que puede estimar una altura joder es que a mí me molaría que este tío me investigase y ver si realmente es preciso a la hora de decir cuánto mido porque vosotros aún no lo sabéis os dejo que en los comentarios si queréis estimarlo que lo estiméis antes de ver el final claro porque ahí es donde os diré mi altura real y vais a ver que tiene más intríngulos todo esto de lo que pensáis mirad incluso aquí tenéis un artículo sobre celebridades cuyas parejas son más altas que ellos para todos aquellos que están preocupados por ser bajitos y que a lo mejor no liguen y que no van a encontrar el amor de su vida y demás no podéis ser bajitos y seguir ligando seguir pillando cacho tener una mujer en tener familia eso no es tan decisivo como mucha gente piensa ¿por qué? porque vuestra altura no es lo único que os define hay más cosas y a ver es que esto de la altura puede ser bastante engañoso porque en primer lugar nosotros a lo largo del día no medimos siempre lo mismo nosotros cuando nos levantamos por la mañana medimos más de lo que medimos justo antes de ir a acostarnos y mucha gente esto quizá no lo sepa pero sí que es así porque nosotros en nuestra columna vertebral entre vértebra y vértebra tenemos una cosa que se llaman discos vertebrales y esos discos amortiguan el peso entre vértebra y vértebra permiten que la columna se mueva como se mueve y también permiten que las vértebras entre ellas no se rocen y se desgasten estos discos están formados por un anillo fibroso y en el medio tienen el núcleo pulposo este núcleo pulposo que está en el centro está lleno de líquido y digamos que el efecto que tienes como el de una esponja una esponja que está llena de agua cuando la presionas suelta todo el agua y cuando liberas esa presión se vuelve a llenar de agua pues este disco es lo mismo cuando a lo largo del día todo el peso de nuestro cuerpo recae sobre ellos van vaciándose poquito a poco de ese líquido y luego cuando nos acostamos y ya no estamos en posición vertical sino horizontal ese disco vuelve a recuperar ese líquido y con lo cual vuelve a su tamaño inicial cuando nos levantamos por lo tanto medimos más y cuando nos acostamos medimos menos y luego también depende de si te has medido con zapatos o sin ellos porque no es lo mismo medirse descalzo que es lo correcto si quieres realizar un estudio científico en condiciones y quieres estandarizar la forma de medir que llevar unas Converse All Star que no te añaden nada de altura que llevar unas zapatillas de correr o unas Air Jordan o unas botas o incluso zapatos con tacón obviamente no es lo mismo y va a añadir centímetros de altura y esto la gente que trabaja en este tipo de industrias lo saben son muy conscientes de ello más de lo que nos creemos y lo utilizan a su favor y luego la forma de medirse tampoco es lo mismo no es lo mismo que te midas tú en casa de cualquier manera hay gente que se pone la cinta de abajo a arriba y se mide sin una pared ni nada no es lo mismo que te mida el médico no es lo mismo que ir a una farmacia y que te midas con zapatos y todo y con un láser que a veces no estás colocado de la forma apropiada que que vayas a un estudio con un buen estadiómetro calibrado y que te midan de la forma correcta es que no es lo mismo guay es que con los zapatos se puede ganar mucha altura sin que lo parezca yo me acuerdo una vez que no sé por qué no tenía zapatos y se me habían roto algo por el estilo y me dijo un colega no te preocupes yo te dejo mis Panamayac y me dejó las Panamayac y flipáis lo que sube de altura eso llegó un momento que yo decía tío es que voy como de puntillas voy como si llevase tacones ¿cuánto tienes? y me dice sí bueno aumenta un poco la altura y joder estaba al lado de otro chaval que era más alto que yo y que el tío me miraba así como joder tío es que eres igual de alto que yo pero es joder y me miraba incluso con mala cara como en plan tío es que pareces igual de alto que yo y no lo eres eso es trampa esto por ejemplo también pasa con los deportistas por ejemplo los jugadores de la NBA se miden con zapatillas y hasta hace poco ha habido una controversia ahí sobre los tipos de alturas que daban y la falta de estandarización en los métodos que utilizaban en la NBA y ahora lo han puesto para que se midan descazos y todo es igual pero es que hasta hace poco se medían con zapatillas y claro daban las alturas que daban y luego también han salido jugadores de la NBA diciendo que ellos mentían sobre su altura muchos jugadores a veces dicen que miden más de lo que miden porque si son novatos y quieren que los jugadores vengan a verles dicen una altura superior para llamar la atención y así tener más posibilidades otros incluso mienten pero al revés mienten diciendo que miden menos de lo que miden porque a lo mejor no les interesa jugar en otra posición y dicen oye si mides esto pues a lo mejor puedes jugar en esta posición y como no les gusta pues dicen que miden menos de lo que miden pero en general la gente suele decir que miden más de lo que miden pero normalmente estos jugadores o sus equipos suelen incrementar la altura para intimidar al rival para impresionar a sus aficionados para hacerles parecer que son más altos y más superhombres de lo que realmente ya son en la lucha libre lo mismo a The Rock decían que medía una animalada cuando luego el tío no mide tanto y a ver el tío es enorme es un monstruo pero por una cuestión de marketing quieren impresionar más a la gente para que la gente vaya a verlos para que la gente cuando los vea quede más impresionada todavía a ver y yo esto hasta cierto punto lo puedo llegar a entender realmente es una cuestión de marketing como os decía antes por ejemplo los modelos tú si quieres vender una ropa quieres hacer que esa ropa parezca lo más bonito posible así que vas a coger al modelo que mejor percha tenga y que mejor muestre esa ropa vas a coger a un tío o una tía que están en el 1% de la población que son guapos que son altos que tienen unas medidas y unos cuerpos determinados para presentar esa ropa lo mejor posible con lo cual si tienes que meter photoshop o mentir sobre la altura o quitarle los granitos al modelo lo vas a hacer podríamos entrar en el debate de si es ético o no pero no quiero que ese sea el debate de hoy la cuestión es que en esta industria juegan a un juego con unas determinadas normas y esas normas no son las mismas que tú utilizas yo sé que en este canal hay mucha gente joven que me ve y a ver la adolescencia es una edad muy complicada y este tipo de preocupaciones los he podido llegar a tener hay gente que los tiene con más intensidad hay gente que los tiene con menos pero son pensamientos que se suelen tener y te tiendes a comparar yo lo que os recomiendo es que nunca te compares que sigas tu camino y que intentes mejorar lo máximo posible es decir que intentes obtener la mejor versión de ti mismo sin fijarte en los demás pero estas comparaciones son muchas veces inevitables entonces lo que yo quiero es que si os vais a comparar que por lo menos esa comparación sea justa y con esta gente no puede ser justa ¿por qué? porque está haciendo trampa porque engaña porque su objetivo no es decirte cuánto miden realmente no es mostrarte su cara como es recién levantados por la mañana su objetivo es vender productos con lo cual si quieren vender un bikini van a mostrar a una modelo sin estrías una modelo con unas curvas perfectas con una piel perfecta y no siempre eso se corresponde a la realidad pueden utilizar trucos de cámara pueden utilizar protocolos para que ese día estén perfectos pueden utilizar juegos de luces pueden hacer photoshop pueden hacer mil cosas que tú a veces ni te imaginas o que siempre te queda la duda de si realmente lo hacen o no y con la altura en este caso es lo mismo así que no no os creáis nada porque la mayoría de estas cosas son mentiras y a ver y puede haber empresas que digan bueno pues mira yo quiero hacerlo de la forma más ética posible y vamos a ser súper honestos el problema es que si una empresa empieza a actuar de esta manera los demás a lo mejor siguen mintiendo y gracias a eso venden más y si la competencia vende más que tú todos los demás vas a tener que entrar en el mismo juego que ellos esto es como el dopaje en el deporte tú imagínate un ciclista que durante toda su vida es el mejor y de repente llegado a cierta edad ven que los que eran peor que ellos empiezan a ser mejores todavía y dicen coño que pasa aquí te das cuenta de que están dopando y utilizando sustancias que les ayudan y tú que siempre has sido mejor y dices ostras y yo no voy a dejar que estos me ganen cuando sé que realmente no tienen más talento que yo pues voy a entrar al mismo juego y te empiezas a dopar por eso a día de hoy en la mayoría de los deportes profesionales que ahora encima se mueve mucho dinero la gente se dopa y utiliza este tipo de sustancias pero no te lo van a contar no te lo van a decir lo van a mantener en secreto así que no te puedes comparar con ellos es como si vas a comprar la fruta no necesariamente tienen por qué ser las mejores así que tened cuidado con esos trucos chicos si os vais a comparar que sea de forma justa y con esta gente nunca lo va a ser así que de lo que ves créete la mitad de lo que no ves no te creas nada así se va a llamar esta sección vamos no me cabe ninguna duda y ahora os voy a enseñar como me mido aquí estamos más o menos recién levantados con esa cara de dormido ojos hinchados y bueno lo que estoy diciendo aquí es que necesitáis una pared lisa una pared lisa os va a facilitar la medida y que no tenga rodapié porque si por ejemplo os medís de espaldas como os voy a mostrar ahora pues el rodapié os va a separar de la pared con lo cual eso invalidaría la medida y además luego cuando pongáis el metro pues va a chocar y bueno va a dar una medida distinta así es como se hace en los manuales dicen antropometría porque al tener la pared hace que todo el mundo sea medido de la misma forma que no esté ni más inclinado hacia delante ni más inclinado hacia atrás es una forma de estandarizarlo pero si lo haces por tu cuenta va a pasar eso que se va a mover y bueno es un poco más complicado eso es mejor cuando te lo hace alguien bien como podéis ver aquí yo tomo una línea de referencia en la pared y lo voy a hacer de frente que es como lo hace Rob porque además así también es como te ve la gente normalmente esto ya es para los quisquillosos si os fijáis estos metros tienen un milímetro de holgura con lo cual cuando tú los tenses vas a perder un milímetro de altura pero luego si os fijáis en el bote ese de insecticida que estoy utilizando tiene también un milímetro menos y es un milímetro que me va a dar a mí o sea que lo que por un lado me quita a mí la cinta me lo da por el otro lado el bote bueno aquí lo medimos es importante el plano de Frankfurt paralelo al suelo y aquí vais a poder ver mi altura mañanera lo marco bien en el punto más bajo en la tangente engancho con el dedo y pie lo tenso bien rectito tomando de referencia la línea para que vaya lo más vertical posible vale veis pues si lo vemos bien ahí es un 80 más o menos un 80 con 4 un 80 con entre un 80 con 3 un 80 con 5 vale es que ahí me pasé un poco con el lápiz y un poco más grueso un 80 con 4 bueno esta era la hora 10.43 es cuando terminé de medirme pero bueno yo me levanté más o menos a las 10 y ahora me voy a probar distintos calzados para ver cuánto aumenta mi estatura con ellos bueno estas son las típicas bambas sneakers y vamos a ver cuánto sube tengo que decir que pensé que me iban a aumentar más altura bueno esto más o menos si no me equivoco a ver cuánto daba vale fijaos un centímetro más o menos un centímetro y pico uno con dos vale ahora con estas que parece que tienen bastante tacón pero ya vais a ver que no aumenta tanto mirad qué diferencia que hay uno dos milímetros dos milímetros es decir si antes era uno con dos ahora son los uno bueno estas son unas de crossfit que yo creo que son las que menos altura me daban mirad fijaos si estas dan menos son bastante planas en total es un centímetro de diferencia ahí lo podéis ver y ahora vamos con los zapatos vais a ver yo pensé que estos iban a dar más pero al final lo dieron tanto fijaos dan más que el resto pero tampoco hay tanta diferencia en total casi dos centímetros uno con ocho si no me equivoco y estas pensé que iban a dar mogollón pero que va un poquito más alto que los zapatos pero ya veis dos milímetros más y ahora las botas también pensé que iban a dar más después de la experiencia que tuve con las de mi colega pero nada mucho menos en total lo podéis ver ahí unos dos centímetros y pico dos centímetros y dos mililitros no fue tanto y mira ahora me voy a medir a las once ha pasado una hora desde que me levanté más o menos y vais a ver lo que sucede fijaos mirad ahí ya esta es la altura que mido ahora en una hora he bajado todo eso que más o menos es medio centímetro poco más y bueno y esto ya es por la noche y fijaos ya por la noche mi altura vamos a ver cuánto es tensamos bien y a lo largo de la línea a ver cuánto es uno setenta y nueve con uno uno setenta y nueve más o menos he bajado un centímetro y medio bueno chicos como podéis ver en esto de altura se pueden hacer muchos más trucos de los que creemos de hecho ahora en el vídeo que acabáis de ver si yo hubiese querido os podía haber engañado porque hay muchos cortes y en esos cortes yo podría haber modificado la forma en la que estoy midiendo realmente no lo he hecho no os he querido engañar y yo en este canal quiero ser lo más transparente posible pero si vosotros pensáis que lo he podido hacer me parece genial porque es precisamente lo que yo promulgo en estos vídeos que no os fiéis de todo lo que veis en las redes y de que tengáis un pensamiento crítico de que penséis por vosotros mismos así que si desconfiáis me parece completamente normal pero fijaos que curioso imaginaos que yo por la mañana llego y me pongo mis botas y me mido con botas ya me pongo en un 82 y medio y me miden y cuando lo veo digo bueno un 82 y medio un 83 para redondear y luego me voy a una agencia de modelos les digo mi altura y allí cogen y dicen bueno un 83 un 85 para redondear y ya veis de la nada nos hemos sacado unos 5-6 centímetros y como en encima tengas unas buenas proporciones y puedas aparentar esa altura te lo van a poner no van a tener ningún problema en tu ficha de ponerte esa altura y venderte como tal y esto se hace constantemente así que es bueno saberlo y si me preguntáis oye y qué altura debería decir cuál es mi altura real si es un intervalo si una persona me dice cualquiera de las alturas que hay dentro de ese intervalo para mí ya está siendo honesto es verdad que si me estás diciendo la altura mañanera recién levantado es la altura menos representativa porque es completamente efímera es fugaz en nada en menos de una hora ya ha bajado pero bueno tu cuerpo es capaz de llegar a esa altura no es nada más real pero bueno no estás siendo deshonesto y esa es la altura que normalmente se dice para fardar para molar luego esa altura va a ir disminuyendo y va a llegar un momento que llegue al mínimo y si por ejemplo vas al gym y te pones a hacer pesas te pones a hacer unas sentadillas rápidamente vas a alcanzar tu altura mínima pero también vosotros podríais utilizar como contra argumento oye qué pasa si he hecho una siesta si he hecho una siesta puedo resetear un poco y volver otra vez a una altura superior y es cierto con lo cual cualquiera de las alturas que llegas en ese intervalo va a ser una altura honesta pero sin duda la indiscutible la que no tiene ninguna discusión es la mínima porque siempre que te mían o algo del día como mínimo vas a dar esa o más yo normalmente o digo la mínima o digo el intervalo pues digo ¿cuánto mides? pues 1,79 o 1,80 pues ya está más o menos si un día me siento más gallito y me quiero pavonear pues digo directamente 1,80 si quiero ser más realista pues digo 1,79 o 1,79 o 1,80 pero tampoco os tenéis que dejar etiquetar por vuestra altura simplemente la sabéis y ya está lo que quiero que os llevéis de este vídeo es que la gente miente y este tipo de cosas las utilizan a su favor porque vosotros imaginaos un actor una celebridad si es alto y mide 1,90 a lo mejor no se preocupa tanto por esas cosas porque va a ir a una alfombra roja o a una fiesta y más o menos va a estar siempre por encima de los demás pero si tenemos una persona ya que mide 1,80 y tiene buenas proporciones como por ejemplo Brad Pitt seguramente se fijen en ese tipo de detalles y en función de la gente con la que se vayan a juntar pues podrán utilizar una pequeña ayuda o no imaginaos que vais a ir a un sitio donde os vais a juntar con gente de 1,90 y os van a hacer fotos bueno metes un poquillo de tacón ahí en tus zapatos y ya está pues más o menos si mides 1,80 te puedes poner en 1,85 1,80 y algo fácilmente y al lado de los demás no vas a parecer mucho más bajito que ellos sin embargo si otro día vas con gente de tu altura pues si quieres parecer más alto te metes un poquito de ayuda y si no pues vas a parecer más o menos igual que ellos y si encima tienes una buena postura tienes unas buenas proporciones pues lo vas a aparentar y bueno vas a atraer a todo el mundo loco y todo el mundo va a decir pero cuánto mide cuánto mide joder es que parece muy alto total claro porque juegan con ese tipo de cosas así que chicos no os dejéis engañar pensad por vosotros mismos tened pensamiento crítico